La formación de Racing, así va la academia, quién mejor la puede contar que el marical Roberto Perfumo. Muy bien, muy bien. Señores, tenemos a Zaja en el arco. Línea de cuatro defensiva, Pilut, Martínez, Cajay, Lich. Tres volantes, Toranzo, Jacob, Lucas Castro, Moreno como enganche, Luguercio y Auche en ataque. Es dirigido por Diego Simeone, preparado físicamente por Huberto Ortega del Río. Viene así, va a jugar Belgrano, así va el Pirata. Acá lo vemos, Olave en el arco, línea de cuatro, Turus, Lolio, Claudio Pérez, Quiroga, Ribahir Rodríguez y Farré como volantes atrasados, Manzanelli por la banda derecha, Mancuello por la izquierda, Franco Vázquez como creativo y Pereira solo en ataque. Es dirigido por Fernando Zinic. Estamos con la academia, con Racing, que ya movió en el país. Observamos este duelo, Jacob que la jugaba, Ribahir Rodríguez. ¿Qué le venía a buscar? Ese golpe de cabeza que venía. Podía tomar contacto en ataque el picante Pereira. La media vuelta de Iván Pijud, devolución de cabeza. Salía por el costado Juan Quiroga, ahí lateral, señor Leper, tenese a Racing. Mancuello que salía para tomar. Toranzo va con Chío, gana Farré, lo anticipa muy bien, se dejó. Anticipa Farré, Chío se viene con la pelota Farré. Buena por el picante Pereira, militado Pereira. Gol de Belgrano de Córdoba el picante, como pica. Pero como pica el picante Pereira, sí gana Belgrano. César Pereira dice que el Pirata le gana Racing 1 a 0 en Avellaneda. Pasado los 31. Señores. Manzanelli. Manzanelli que le pega a Turujo. Gol. Gol. Gol de Belgrano de Córdoba llegó, sí señor, llegó Gastón, llegó Turuz. Y el Pirata aumenta la cifra en Avellaneda. Belgrano hace pata ancha. Le gana 2 a 0 a Racing, a la Academia que así va perdiéndose un visto. 2 a 0, gana Belgrano. Esta sí que está preparada, ¿eh? Mirá cómo se tenga, qué bueno. También está Toranzo frente a la pelota y Jacob, que paulatinamente se aleja de la escena. Ante unión creo que fue que Gio hizo un gol de tiro libre. Le tiró libre, sí, sí. Casi con desprecio le pegó a la pelota. Ahí va Gio Moreno, ahí le pegó. Gol. Gol. Gol de Racing. Gol de la Academia. Gio Moreno, el crack. El crack. Pero cómo le pega la pelota al colombiano. Por Dios, descuenta Racing. Gana Belgrano, sí. Pero ahora solo 2 a 1 por gol de Gio Moreno. Recordamos los amonetados en Belgrano, por favor. Claudio Pérez que llegó a la quinta y Juan Quiroga. Bien, señores. Con la pelota al ataque otra vez se viene Belgrano de Córdoba. La entregaba Manzanelli. Va por el centro de Básquez. La va Pereira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano de Córdoba, otra vez el picante. El picante Pereira. Belgrano pone su sello, su firma, impone presencia en Avellaneda. Le gana 3 a 1 a Racing el picante, el segundo personal. Vamos a ver qué pasa con Racing. La jugó Toranzo. ¡Viola! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing, sí, vale, vale, vale. Valentín, por supuesto que vale. Viola le empuja el gol. Descuenta Racing. Queda tiro del empate. 3 a 2, gana Belgrano. Llegó Valentín Viola para ponerle suspenso al partido. Se lo merece, la verdad. Lo único que le falta a Zaja es un gol en el campeonato. Va la pelota corta. Ya la jugaron. Atención, la pelota la cruza. Lo dejaron pagando a Zaja. La pelota larga, señores. El árbitro marca el final. Se termina el partido en Avellaneda. Ha ganado Belgrano. Pierde el invicto Racing. Pereira en dos oportunidades. Y Turús para el Pirata. Marcaron Giovanni Moreno. Y Valentín Viola para Racing. De nada sirvió. Gana Belgrano en Avellaneda. No, uno siempre trabaja. Obviamente que siempre quiere hacer goles porque ayudan para el equipo. Lo personal también uno se siente bien. Pero bueno, no se venía dando. Venía haciendo otro trabajo que por ahí el equipo también necesitaba. Y bueno, hoy pude colaborar con los dos. Que realmente no acercan mucho al objetivo que tenemos. Ahora están invictos como visitantes de la fecha número 22 de la B Nacional que no pierden. Están a un punto de lograr el objetivo que se plantearon con el técnico al inicio del campeonato. ¿Qué opinión te merece? Sí, la idea era llegar a los 25. Pero bueno, faltan tres fechas todavía. Y sabemos que todo es posible. Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda de este torneo. Porque el que viene va a ser mucho más duro. Así que bueno, esperemos terminarlo de la mejor manera. César, éxito y disfrutar de este momento presente. Muchas gracias. Pereira.